Esto ocurrió en el día de ayer aproximadamente a las 2 de la madrugada en la calle Germán Midal al 900 aproximadamente. Es una concurrencia por jurisdicción del cuartel central distante a 4 cuadras aproximadamente de este hecho. En la concurrencia del personal de guardia se establece que hay un foco en uno de los departamentos ya generalizado, no generalizado en la parte de abajo sino en la parte de primer piso. Es un juego bastante importante lo que da la pauta de que había un ingreso de oxigenación por el viento reindante. Una cuestión muy particular que dentro de los análisis que se hizo jugó bastante en contra para esta situación. Digamos que se cortó la propagación y sí se ha producido la situación desgraciada en la afectación de dos efectivos bomberos que entraron en primer momento al lugar del hecho. Uno de los cuales hoy por hoy se encuentra derivado en la capital federal en Buenos Aires con un pronóstico que se ha ido visto afortunadamente una buena evolución a la captación de medicamentos y para mejorar su estado de salud que fue bastante crítico por la inhalación de fuego. Esto le afectó a las vías respiratorias superiores. Inclusive se ha establecido que llegó un poco en la parte pulmonar. Comisario, ¿qué nos puede contar respecto a cómo se produjo este hecho? ¿Cómo toma justamente este efectivo con tanto contacto directo con las llamas? Sí, dentro de lo que fue la causa fue un hecho accidental justamente por una cuestión de falta de iluminación dentro de la ciudad. La gente utiliza elementos para iluminarse y ahí se ha originado alguna vela o alguna cuestión similar que generó este incendio. Sí, este sujeto a investigación puntualmente el hecho donde el efectivo hace la inhalación del fuego, una cuestión muy atípica, ¿no es cierto? Dentro de lo desgraciado que sucedió, acompañado con otro bombero que estaba en el lugar. Obviamente hay situaciones que encierran, que envuelven esta cuestión. Por ahí han dejado ver por ahí la falencia en algún equipamiento que se ha venido utilizando durante estos últimos años. Usted como jefe de este sector tan importante para la comunidad como es el área de bomberos, ¿cómo se vive el día después? ¿Cómo se sigue trabajando dentro de un grupo que claramente se ve golpeado por esta situación? Sí, hay una afectación de todo el cuerpo de bomberos en gallegos, ¿no es cierto? Una situación muy delicada, muy triste. Obviamente, por ahí en algún momento se ha visto, por así decirlo, medio complicado la situación donde los comentarios que se han rondado alrededor de esto, inclusive hablando sobre la pérdida de vida sobre el cabo de primeros días, ha generado por ahí un poco de más convulsión a la situación y más entristecimiento y cuestiones encontradas sobre esta situación. obviamente, bueno, lo más importante es que se ha derivado este chico para tratar de sacarlo adelante, ¿no es cierto? Lo que sí, por ahí se pide respeto a la familia, respeto a la situación en particular de él por estos comentarios que surgen, que por ahí sí pueden tener su asidero, pero no hacen a lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Más que nada en este momento estamos tratando de ver de que él salga adelante, ¿no es cierto?